ya le leí bien porque tenía pensado que iba a empezar así más o menos hacemos garra nociva al melodefe y acá hacemos draco flechas o el fantasma si draco flechas hacemos acá a los ratones si me mata el dragopool me importa quiero matar a los ratones que van a ser la tera tipo normal no me aseguro vamos allá adiós ratones muy bien vamos ahora vamos agarra nociva vénselo bien lo dejamos en uno paralizado paralíciate los ataques bien 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 uuuh que buen turno empezamos súper bien a ver qué tira ahora para hacernos el counter encima uno y el otro lo dejamos paralizado y a nada de vida así que bien a dracoles va a ser la tira normal está diciendo aquí dirá bocajarro en la juego voy a tirar una bocajorra al dragón es va a ser tira tipo normal no una garra y aquí tenemos draco flechas si tiramos una garra al dragón el dragón es y no verdad tengo dragón flechas dragón flechas acá nomás le tiramos una garra al dragón es por si lo paralizamos ah lo maté pensé que se iba a terapitalizar garra nociva bien ya matamos a los dos súper rápido literal empezamos súper bien buena combi tenemos buenos pokemon su equipo es débil a los dos literalmente y va a tirar a quali que era el vaporion que se va a morir con un garra nociva y aquí tiramos dragón flechas no puedo hacer nada más con la cinta elegida y lo va a terapitalizar yo pensé que iba a ser el tera del dragón o de los ratones pero no fue así bueno el ratón no alcanzó ni a atacar se murió pero pensé que iba a ser del dragón hacer la tera en tiempo normal pero no lo hice bueno tampoco alcanzó así que f dragón flecha bien y ganamos el combate con pura dragón flechas para todos god muy muy god arkana y garchor ya ya el arkana y está flotando con el vamos a hacer dragón flecha aquí está diciendo y acá le hacemos sorpresa al arkana y hasta una boca jarro pues no sé si somos más rápidos así que sorpresa no sorpresa al garchon sí porque puede atacar al dragón bull y lo puede afectar así que sorpresa al garchon el arkana y puede pegar fuerte pero creo que lo podemos aguantar creo así que vamos allá a ver qué tal vamos vamos a ver si funciona vamos sorpresa se puede rociar el garchon dragón flechas y el garchon para la casa bien que hizo el arkana de jesui obviamente le tiró el dragón flecha a god aguantó bien el midi ignio aguanta lo aguantamos bien muy bien buen turn nos salió bien aunque nos quitó vida me importa hicimos lo que había que hacer que era bajarse bajarse el garchon rápido y funcionó que no me acuerdo si es más rápido dragón pulvo o garchon creo que el garchon es más rápido por eso tiré el sorpresa al garchon ahora va a sacar árbol iva ya aquí podemos hacer dragón flecha al arkana y al árbol iva le hacemos huya y vamos allá tan 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 a quien va a hacer la tera a la arboliga tera de tipo fuego a tipo dragón que importa el puya igual le va a afectar a nivel de velocidad extrema que maldito se ha olvidado que tiene ese ataque no importa el dragopur se lo baja vamos allá iba a tirar la otra dragón flecha a la arboliga vamos y es super eficaz obviamente de semillar de arboliga el terreno se convierte de hierba bien, arboliga para la casa empezamos super bien en verdad ya vencimos a los 3 por un cuerpo no es malo y ahora voy a tirar a tiene una primarina para rilabun si rilabun para hacer sorpresa y proceder al enemigo que no tenga oportunidad de nada jengar no puedo hacer sorpresa pero no me importa a lo mejor a lo mejor el el primarina no puedo hacer nada dragón flecha acá y fuerza equina acá vamos catapuldra la otra flecha tiene banda guante o me anuló el movimiento no importa murió y ganamos el ah no all team lucha pan draco flecha acá sorpresa acá o hacemos garra nociva allí espera cristalización draco flecha y acá sorpresa al sorpresa a ver si sale pam 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 está pensando moncho vamos vamos que se puede vamos dragapuld haz lo tuyo usas tu drag o flechas vamos allá sorpresa ya drag o flecha págale fuerte vamos es lo que te pido voy a aguantar bien no importa le pegamos al otro uy casi muere cede el paso no F no le salió la jugada drag o flecha aquí y puña nociva nociva acá se va eh no puña reciba de la otra tal no importa se va a morir esa flor y se murió muy bien muy bien estamos bien garra nociva bien 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 que va a tirar vamos a ver que tira drag o nail ya pues esto drag o flecha aquí y a boca a boca a boca a boca vamos a ver si sale a no ser que haga sorpresa no creo que lo tenga a ver si funciona la estrategia pam 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 tipo normal lo va a tirar lo más seguro ah tipo acero ya importa drag o flecha no importa si lo aguanta mátalo bien y se va a comer a bocajarro del snazzler a bocajarro y se lo comió y murió el dragonite muy bien buen turno acabamos con los dos de inmediato el dragapool sirve mucho para atacar a ambos pokemon así que adiós dragonite y que me queda pam pam le limpiamos todo el equipo literal le queda uno va a ver que tira y si ganamos va a sacar al campeón de Thor cual sabía el sol pega fuerte sabía que había un Thor cual ahí pero con el drag o flechas más a bocajarro no le voy a hacer garras nocivas para envenenarlo hacerle cositas y ganamos el combate bien y le voy a hacer